Lo sé, pero estás maldito. ¿Maldito? Ajá. ¡Ay, que eso estás maldito! ¿De verdad quieres que te lo cuente? Una maldición No es una ficción Es un gran poder Que puede hacerte enloquecer ¡Ay, me estás asustando! Sientes un picor Una desazón Sube por tus pies Te enreda y te vuelve del revés Es una obsesión ¿Por qué? En tu corazón ¿No quieres? Te envenena, te gira, te estruja, te embruja Te vuelve un cien pies Pierdes la razón Y te hacen gritar ¡Olé! Y te deja un vacío en el alma Perdido hasta el fin Oye, por curiosidad ¿Qué tipo de maldiciones hay? Bueno, en realidad hay muchas La maldición gitana La del escorpión de Jade La de la bruja piruja La de la casa encantada La de la muñeca Anabel Y Britney Spears Britney Spears es una maldición En realidad no, pero se le parece bastante Es una obsesión ¿Por qué? En tu corazón ¿Qué opinas? Te envenena, te gira, te estruja, te embruja Te vuelve un cien pies ¡Ay, qué asco! Pierdes la razón ¡Mobia! Y te hace gritar ¡Olé! Y te deja un vacío en el alma Perdido hasta el fin ¡Estoy maldito! ¡Pero, pero, Mobia! ¡Mobia! ¿Dónde vas? ¡Ay, Dios! Hola, ¿qué tal? ¡Mobia! ¡Mobia! ¡Pero! ¡Mobia! ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? ¡Eh! ¡Eh!